La Junta de Vecinos de la Comunidad del Placer en el municipio de Tenares decidió lanzarse a las calles el próximo miércoles en demanda del servicio de agua potable. Tenemos más de 20 años sufriendo y padeciendo por el agua. Las comunidades ya no aguantan más. Queremos el agua y va a haber una protesta de 9 y media a 10 de la mañana. Ahí estarán todas las autoridades, estará todo el mundo. Ahí les pedimos a la comunidad que lleven botes, que lleven tubos, que lleven lo que quieran porque vamos a hacer un levantamiento estilo piquete, pero humildemente. Empezaremos así y próximamente si no nos responden, entonces tenemos que hacer un paro en general. Nos unimos para esa gran necesidad de lo que es el agua. Estamos en una gran necesidad donde también como mayordomo de la Escuela del Placer, hoy fue el día en que nosotros andábamos buscando galones de agua para echarle a los toles. Entonces, yo diría que basta habiendo un tanque en la comunidad del placer, donde acaparra tantas de las divinas aguas, porque la comunidad del placer hoy está sin agua. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.